Veamos cómo resolvemos este ejercicio de examen de admisión. Nos piden deducir x para este ejemplo que tenemos aquí. En muchos ejercicios de examen de admisión hay que tener muy claro lo que son las potencias. Para encontrar x nos damos cuenta que podemos, este 2 que está aquí, pues pasarlo del otro lado aquí multiplicando. Esto nos dejaría de la siguiente manera, 2 a la 9 por S2 dividido entre 2 a la 5. Y ahora lo que tienes nada más es una conjugación de potencias. Tienes operaciones donde se multiplican las mismas bases. Recuerda que aquí tienes un 2 con exponente a la 1. Si multiplicas te quedaría una suma de exponentes. 9 más 1 te da 10 y abajo te quedaría 2 a la 5. Ahora sí, nuevamente tienes la misma base como resultado y únicamente juegas con los exponentes. Haces una resta. 10 menos 5 te quedaría 2 a la 5. Y entonces el resultado sería 2 elevado a la 5 que es 32.